¡Vamos! Sé que me vas a abandonar y sé muy bien con quién lo haces ¿Crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? ¡Goodbye, baby! Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez, no, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor Sé un tonto que te quiere y que se enamoró de ti Sé lo bien que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así ¡Crees que no me daba cuenta! 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 Hace tiempo que lo sé, y yo jamás te dije nada, te di la oportunidad para que cambiara y no quisiste cambiar. Y no puedes engañarme, dile, dile a ese que darte, que te ama nada más, que para amarte, para amarte yo, para eso te doy mi falda. Hace tiempo que lo sé, y no puedes engañarme, yo, yo, yo lo sé, que te vaya a ir con él, está bien, yo no me opongo, pues salga, salga, que no es así, por la puerta mamá y no regreses más. Dupay, baby. Que no puedes engañarme. Música Me parezco canto a mí, que no puedes engañarme, que no, 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 no sé. Lo sé muy bien, sé muy bien que los dos se entienden y que los dos se rían de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues tal vez que yo sé que no es así Que no puedes engañarme, inocente, pobre amigo, inocente, pobre amigo Piensa que vas a ser feliz, con las cosas gradas, solo podrás sufrir Te lo dije, te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme Baby, que te la coma arrepiadita mami Ahí Ahí Eee